Hasta hace dos años, la laguna de Zumpango lucía como uno de los principales lugares de reunión y convivencia de las familias en el Estado de México, pero la sequía ocasionó que todo el agua se extinguiera, causando un panorama desolador. Lanchas que se quedaron a medio lago, llantas abandonadas, ropa tirada, basura, lirio seco y un sitio donde ahora ya nadie entra, es el escenario de lo que fue un embalse de suma importancia para la entidad mexiquense. Pues para mí es como triste, ¿no? Porque vinimos una ocasión y estaba muy bonito el lago. Había patos, había varias cositas, pero ahorita me cae de asombro de que vengo y el lago ya no está, ya se secó. La laguna de Zumpango en realidad es un vaso regulador con una capacidad de 100 millones de metros cúbicos de agua y una superficie aproximada de 3.853 hectáreas y fue desde el año 2022 cuando los pobladores alertaron a las autoridades de la invasión del lirio acuático, de la muerte de peces y la ausencia de aves. La laguna de Zumpango recarga los mantos freáticos de la región norte del Estado de México, pero tiene otra función igual de importante, ya que es el hogar de miles de aves. Sin embargo, al momento no quedan especies de flora y fauna. Y pues la verdad estaba muy bonito, había mucho comercio, había lanchas incluso en las que podíamos visitar varias partes del lago, y pues era una zona muy turística, muy visitada. Es lamentable ver que el lago se fue secando poco a poco y ahorita pues lamentablemente del lago ya no queda nada. La sequía también afectó el comercio local, pues las ventas de diversos lugares bajaron hasta el 60%. A lo largo de las 3.800 hectáreas de las que se compone, solo se ve un paisaje seco, con maleza y sin agua, pues el calor diario va desertificando la poca humedad que queda. Las condiciones del lugar son graves, pues se suman los fuertes olores, producto de la basura que paulatinamente se va acumulando, además de que los habitantes aseguran que puede ser también un problema de inseguridad, dado el abandono y soledad en el que se encuentra. Con información de Jorge Butrón, La Razón de México.